Muy buenas a todos, estamos otra vez en otro capítulo de Kerbal Space Program que vamos a iniciar la siguiente misión y antes de iniciar se va a despedir de aquí un amigo nuestro que estaba con nosotros hasta hace un ratín que se llama Legendary Tavira ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí que vamos a iniciar otra misióncilla de Kerbal y nada, era eso, solamente para que te despidieras de la gente Ah, pues muy bien, muy rápido, mirad, voy a regalar un poema del alma que he encontrado que dice, el futuro es espacio, espacio color de tierra, color de nube, color de agua, de aire espacio negro para muchos sueños, espacio blanco para toda la nieve, para toda la música ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí, en nuestro super misión que vamos a ver dónde nos hemos quedado Tenemos puesta la estación espacial, que la podemos ver aquí que ha estado recolectándonos ciencia, vamos a ver ahora cómo está y aquí la tenemos y nos ha generado bastante ciencia que he transferido y hemos podido desbloquear unas piezas nuevas y ya tenemos suficiente potencia Ahora ya, como podéis ver, nos aparece aquí, pues, 2870 ¿Vale? Que va bajando Pero, en cuanto nosotros, bueno, voy a quitar Bueno, sí, la luz no pasa nada En cuanto nosotros apuntamos hacia el sol A ver, vamos a apuntar al sol Ya veis que aumenta ya la potencia hasta el tope y podemos estar tranquilamente en órbita generando ciencia continuamente Lo que pasa es que cuando los datos se nos acaben pues, se han desacabado, no habrá más y tendremos que meter más ciencia de otros planetas Pero hoy tenemos aquí a un científico y un ingeniero que, para no perder mucho tiempo, los he subido antes los he dejado aquí acoplados y me he llevado a Jeb y a Valentina y vamos a reclutar ahora a dos astronautas nuevos para la siguiente misión que la siguiente misión va a ser aterrizar en Mimmos y para ello vamos a coger un científico y un ingeniero porque ellos van a venir para otras misiones y ya tengo un cohete preparado para ir allí ¿Vale? Entonces, ahora vais a ver mi debate Para empezar, vamos a venir aquí a reclutar y vamos a coger un ingeniero que, vamos a coger una chica que va a ser, pues, por ejemplo, un ingeniero que tenemos por aquí a una chica a Handofa Kerman Pues vamos a coger a Handofa ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, qué nombre! Bueno, pues Handofa Kerman ¡Ja, ja, ja, ja! Va a ser nuestra ingeniera ¡Ay, por Dios, qué bueno el nombre! Y vamos a coger a un piloto masculino científico que... Yo que sé, ¿a quién? ¡Al Moro Kerman! ¡Sí, por favor! ¡Estupidez a tope! ¡Sí, señor! ¡Ay, qué bueno! ¡Hostias, qué bueno, tío! Bueno, vamos a cogerlos Y... ¡Joder! Nos hemos quedado bastante pelados de dinero pero bueno A ver, vamos a ir aquí ¡Ay, Dios mío! A ver, vamos a coger la nave preparada que tenemos Vamos a buscar Pam, 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 pam ¿Qué se llama? ¿Cómo se llamaba? Estación Aseo Lander Min Orion Creo que es esta Sí, esta es Vale Tenemos piezas nuevas un poco más grandes ¿De acuerdo? Y... Mi idea es hacerlo tipo Apolo Es... Pues nos separaremos Nos acoplaremos e iremos para allá Yo no sé si va a ser lo más efectivo Pero... Además tenemos un problema Aquí no he puesto El super... Módulo de ciencia Que nos da un montón de ciencia Porque es muy chiquitín Y no sé qué hacer Es que esto da un montón de ciencia Eso sí que lo sé Estoy con dudas Estoy con dudas Bueno, de momento Vamos a completar Porque aquí lo que nos falta es Hacer lo siguiente Que es... Los nuevos acopladores Que es este Y aquí pondremos Un chiquitín ¿Vale? Porque en la estación espacial No tenemos el pequeño Ahora tenemos el grande Que lo más seguro En nuestra estación espacial La... Desorbitaremos Y crearemos una nueva Con los puntos de ciencia Y con las nuevas piezas Que tenemos ¿Vale? Aquí lo que he hecho Es que el módulo Lo he ampliado ¿Vale? Ahora tenemos aquí Un módulo avanzado De ruedas ¿Vale? Que nos da un cojón De ruedas Y ahí tenemos metido dentro ¿Vale? Yo voy a hacer así ¡Oh no! Mierda Vale ¡Uf! De control Z Si veis Si cojo esto aquí ¿Vale? No Voy a hacer una cosa Voy a cogerlo aquí Esto Ahora Vale Aquí dentro he metido Dos baterías Y dos depósitos De mono por delante ¿Vale? Para tener bastante batería Y estar Bastante bien Entonces Esto lo voy a borrar Me lo voy a jugar ¡Uf! Control Z ¡Uf! ¡Hostia! ¡Buah! Mira Voy a cargar otra vez No guardar Y voy a cargar Esto otra vez Que si no ¡Uy! 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 Me la juego Me la juego Vale Ya está Lo hemos vuelto a cargar Vale Vuelvemos a poner Pues básicamente tenemos Eso Las baterías aquí dentro Metidas Entonces Como las tenemos aquí dentro Esto lo podemos tirar A la basura No hace falta ¿Vale? Y tenemos Cuatro Cuatro paneles Que yo creo que es demasiado Yo creo que con dos Es más que su Suficiente Si yo con dos Es más que suficiente Vamos a poner cuatro Va Que Nada, venga Con dos Con dos es suficiente Ya creo que no No hará falta más Vale Volvemos a poner lo de antes Que es el grande Y el chiquitín El chiquitín Que es Uno ¿Vale? Para poder acoplarnos Primero a este chiquitito Y luego Acoplarnos a la estación espacial Si hace falta Y ahora Y ahora yo tengo una duda Que es Que esto vendría genial Porque vamos a coger Un montón de ciencia Vamos a Es que Claro ¿Cómo puedo meter Esto aquí? Porque yo sé que puedo Coger los experimentos Y meterlos aquí Y esto desecharlo Pero no sé Cómo meter esto Dónde ponerlo Porque claro Esto luego se va a separar Y vamos a subir Y no lo sé Qué hacer No sé si no cogerlo O hacer una misión siguiente O Que es un montón de ciencia Nos viene muy bien Es un montón Un montón de ciencia Porque la cosa sería A ver Si yo esto lo borro Eliminar Cogía Vale A ver Vamos a hacer esto bien Esto lo dejo aquí fuera Vale Y si esto lo hago así Tenemos esto aquí Y esto si lo pongo aquí Ojo Que queda mucho Pero Ah no Ya sé lo que voy a hacer Claro 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 Ya lo tengo Esto Ven para aquí Que mi idea es la siguiente Yo quiero que esto Sea lo que va a ascender Vale Entonces ahora aquí Yo lo que puedo hacer Es coger aquí esto Vale ¿Esto es el pequeñito o no? Bueno Joder ¿Dónde está el pequeño tío? Que no lo veo Hola Aquí es este Vale Yo lo pongo aquí Vale Esto Ya no me hace falta Vale Esto Ya no me hace falta Entonces esto Entonces esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Vale Queda como el culo de feo Pero da igual Y ahora esto Joder Mira que feo Pero bueno O podría hacer Otra vaina Esta es la escalera Que es enana A ver Esa es la escalera más grande Sí Que puede ir aquí Buah Estoy rehaciendo casi Mira que me pegué rato Para hacerlo guay Vale Esta llega hasta abajo De acuerdo A ver A ver A ver A ver Vale Yo creo que es suficiente Y esto Voy a poner la escalera Voy a poner la escalera Y aquí Os he hecho las pruebas Para ver Bueno Podrá subir Subir Podrá subir Vale 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 Eso por un lado Todo por hacerlo Con el pequeño este Madre mía Bueno Y esto Como lo había puesto yo pues Ah Vale 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 Lo había puesto así Vale Esto tendrá su vida Como estilo Para descender Sí Es que es mismo Es que eso es No es nada Vale Pues entonces Yo creo que funcionará Vale Nos la jugamos Venga Sí Vale Pues ahora lo que queda es Hay que cerrar esto Vale Y esto se controla desde aquí Vale Entonces vamos a ver Tribulantes Pilotos De detalle aquí Piloto para descenso Ingeniero que se queda aquí Y científico que está aquí Vale Vamos a tener cuatro Perfecto Guardar Y luego tenemos que ir a la A la estación Vale 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 Y ahora hay que construir esto Que vamos a decir Eh ¿Dónde estás? Que no te veo Esto va a ser fuerza 40 Eh Construir cofia Que Nos valdría Vale Pero es que esta luz Realmente nos va a hacer falta No Eh Damos la luz Vale Construir cofia Yo quiero construir esto Bien Pero no voy a poder Así que voy a tener que hacer así Hacer así Y hacer así Vale Así Queda un poco raros Pero no nos vale No quiero decir lo que parece Y la forma Pero bueno Vale Luego He puesto Estos minimotores Que es para ayudarnos a girar Vale Esto está bien puesto Con el sistema Sparcus Que va a entrar aquí Vale Esto se lanza Caen estos dos Se separa esto Se activa esto Cuando estemos ya arriba Se Quita esto Vale Luego separamos esto Luego Esto se separa Vale Luego se tiene unos cuatro Que no hacen falta Luego tal Vale Si Yo creo que es suficiente Vale Vale Vamos allá Y luego esto Eh Abortar Esto que he puesto aquí Fuera Porque no hace falta Para nada Esto Vale Guardamos Eh Tenemos Luego Paneles solares Tenemos batería Este tiene un panel solar aquí La batería no hace falta Aquí tenemos A nuestro Computadora Aquí tenemos la computadora Y nos falta el paracaídas Loco Dios Sin paracaídas Que iba yo chaval Venga ya A lo loco A lo loco A lo loco Que yo creo que con uno Es suficiente ¿No? Uf Esto me lo Lo estoy pensando Un paracaídas Tal que así Yo creo que tal que así Es suficiente Uno Yo que sé Pongo uno para frenar ¿O qué? Venga pongo dos para frenar Voy a poner dos para frenar Vale Y así me aseguro Que realmente Si que frenamos bien Vale ¿Esto qué es? Uf Madre de Dios Que combinación De etapas más rara ¿Esto qué es? Si se forá esto Madre de Dios Acá de 20 De igual Ya lo arreglemos después Esto aquí No aquí Vale Bueno pues vamos a guardar Y sin más dilación Vamos a Hacia Mismos Para aterrizar Plantar una bandera Y seguir mejorando Vamos allá Tenemos por cierto Nuevas texturas En el En el juego Hemos puesto ahora texturas De mayor resolución En Kerbin Y en la luna Y en Mismos Para que sea de mayor resolución Más las nubes mejoradas Vale Y para un poquito Más el juego Vale Apretamos T Máxima potencia A tope Y soltamos Vamos allá Y empezamos Nuestro ascenso Nuestra aventura Mismos Vamos a hacerlo tipo Apolo Que está bastante bien Bueno como podéis ver Estos dos cohetes Que los tengo de apoyo Van Gastándose Pero Esto sigue intacto Vale Me cuesta bastante pasadillo Vale Doscientos Bajamos al setenta y cinco por ciento Empezamos a girar Un poquito Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí Así Quinto para Vale Vamos bien de velocidad Sin resistencia Vale Aumento un poco más Esto lo pongo yo así Quinto esto A tope Toma Explosión guapa Guaja Vale Esto sí que hay que empezar a girar Pero como loco Estamos demasiado Dios 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 No hemos hecho una vueltereta De milagro De milagro Vale Vamos a hacer así Ahora ya que vaya progrado El solo vaya Se vaya inclinando solo ¿Sí? ¿Veis que el solo ya va inclinándose? Vale Perfecto Vamos a poner las luces Que tenemos baterías de sobra Y Jodo Vamos a tener una órbita Bastante guay ¿Sí? Porque estamos Girando perfectamente A ver Toma ya Sí señor Eh Como van cayéndolos esto Vale Perfecto Vale Vamos a seguir así Ya estamos Ya Seguir automáticamente Ya está en órbita Vale 85 Vamos a dejarlo 90 100 Vale Ahí a 100 Perfecto Separamos Y mi cebo motor Nos separamos un poquito Ahí está Genial Ya aún estamos en la atmósfera Pero vamos a esperar hasta subir Vale Tenemos un total ahora De 4000 Delta V Si Ya mismo llegamos Y aterrizar Si Lo que no sé es la vuelta Y hacer la maniobra Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a ver Vale Vamos a acelerar Si me deja acelerar Venga La venta La venta Uuuu Empezar a quemar ya Por dios Joder Joder Me he pasado De lento Porque este cohete pesa Y este es potente Pero Bueno No estamos a Todavía haciendo dos Pero Uff Madre mía Vamos muy pesados Y tenía que haber empezado A acelerar antes Vale Madre mía Pues no es tan óptimo Como yo pensaba Este cohetillo No Todo por hacer la omisión Apolo Tiene que haber ido Con un solo vehículo Pero bueno Vamos a ver Joder Todo esto Para ponerlo En órbita Madre mía Vamos allá A ver 110 Vale Espero un poquito Para Quiero hacer una órbita La más circular posible A ver A ver A ver Vale 113 110 111 Vale A tope de potencia 119 65 Aumento un poquito más Hasta llegar a 119 Y la oscuridad La oscuridad La oscuridad de la noche Que me viene como el culo Porque no voy a ver nada O sea Tenemos que hacer una órbita Porque si no La maniobra va a ser Una puta locura Vale A ver que aumento Hasta que sea 119 casi Y quiero tenerlo Lo más circular posible A ver Aumento 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 120 Uy dios Ah 110 Suficiente Pues que aquí tenemos 76 76 En serio Voy a despear 76 Pues no Pues Iniciaremos la maniobra Antes de ¿Dónde estás Mismos? ¿Dónde estás? Ven aquí Vale Vamos a ver Vamos a iniciar La maniobra aquí Y ya está A ver aquí Añadir maniobra Vale No Para abajo Joder Chaval Si me va a consumir Girar esto Tío Ala 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 En serio En serio En serio ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué? ¿Tan mal lo he hecho? Si estoy súper girado Bueno A ejezu A ejezu A ejezu Pues no Me la voy a jugar A ver si puedo Encontrarme Mismos De otra manera Vale Vamos a nada Vamos a Me la voy a jugar Son 76 Pero es que eso está ya Vale A ver Vamos a venir hasta aquí Salto el tiempo Está ahí Batería tenemos De sobra ¿Dónde está? Batería Batería Carga eléctrica 100 Tenemos un montón Vale Porque es que esto ahora Hay que separarnos Desacoplar Y demás Es un montón de movidas Y hay que hacerlo bien Vale Vamos a ver A ver La T Que se quede quieto 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 Esta T quieto Quieto Venga quieto 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 No te muevas Vale Separamos esto Que no No son para nada Por favor Vale Genial Después Necesitamos Esto que es Esto Separar esto Vale Ahí vamos bien Y esto se ha separado también ¿Qué es esto ahora? Esto de aquí Ya se ha separado Vale Ahora Esto de aquí Separar Vale Y esto Girar Le he dado Muy bien Se va a ir Ejetivo Establecer Controles De aquí Y ahora Venimos aquí RSC Párate Vale Tenemos sonidos No, por cierto Me lo he visto Vale Estamos yendo Vale Venga Por favor Acóplate bien Por favor Perfecto Ya estamos acoplados Vale Volvemos aquí Dios bendito ¿Este cuál es? Uuuu Aquí abajo Luego ¿Esto qué es el 4? Esto tal Esto no sé qué Esto tal Vale Controlamos desde aquí Vale Eh Activamos motor En el 5 Tenemos 1800 Vale Bien Un montón de energía Y además Si abro esto A ver Esto si se abre Tiene que ser Por 4 A ver Vale Pero Pero más va a hacer falta Así que Retraer Vale Muy bien Y esto lo podemos Retraer cuando queramos Ok Hacemos un guardado Y a ver Es que Es que tío Eh Eh ¿Qué coño? Ah vale Vale Sí que esto es Esto es Minus Uff Pero ¿Por qué te vas? Vale 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 Pues entonces vamos a girar A ver ¿Dónde está ahí? Uff Madre mía Madre mía Que mal Es que esto Por esto Hacer una órbita tan Jodidamente mala Tiene como el culo Es que si quemo Para mejorar El esto Uff Vamos a desperdiciar Muchísimo combustible Pero bueno A ver Esto es 9 Bueno Son 300 Tampoco es tan Tan malo 300 En 1800 Luego 800 Y luego Lo que nos sobre Subiremos Ay Dios mío Otra misión de rescate No por favor Que la estoy viendo ya La estoy viendo ya Y me estoy poniendo malo Ahí Ahí Bueno Vamos a intentarlo A ver Que si no Es que no sé Si no tengo el ángulo No sé como coño Voy a hacer para interceptarlo Venga Vamos a Hacer esto Ahí por lanzarlo Bueno Esto es lo que pasa Claro Si no lo lanzo Justo en el momento Es lo que suele pasar A ver Y luego Y luego A ver Voy a aumentar Hasta aquí 10 segundos Vale 10 segundos 4 Vamos a empezar Ya A ver A ver A ver 0,2 Bueno Bueno Lo compro Suciente Vale Vamos a ver Ahora Añadir mani ahora Si Serán los 600 Obviamente Pero Toma ya A ver A ver Buah Muy buena Muy buena Muy buena Perfecto Vale Y son 800 Ya nos pasaremos combustible Si no De otro lado Vale A ver Donde está Próxima maniobra Madre mía Madre mía Madre mía Esto me hace falta Para extender Luego ya podré Pasar aquí Y esto lo quitaremos Ah Normal No podemos quitarlo Porque si no Dejamos un Kerwin Ahí flotando Me quedo En todo Teníamos que ir Con tres Teníamos que ir Con tres No Bueno Ya está Ya lo hemos lanzado Así que ya está No pasa nada A ver Diez segundos Dos Uno Vamos allá Vale Aquí vamos a estar atentos Porque Y esto y y tu manco de raso con la luna Poco a poco Venga, quieto Un poquito Joder, ¿por qué poco? Me cago en 10 Uff Y se apunto hacia atrás En plan, espera un momento A ver, un momentito Vale, me vale Uff, madre de Dios Vale, pues vamos hasta aquí Y nos vamos Para allá Con solo 600 600 para aterrizar Madre mía Ahí está la luna ¿Cómo pasa la luna? Cómo mola Vale, y ahora llegamos Hacer circulación haremos Pero... ¡Qué pasada la nave! Es que me quería montarla así Porque mola mogollón A ver si les ponemos aquí ¡Eh! Miradlos, ahí están Ahí están Ahí están Nuestros Kervans Nuestros astronautas Los novatos van con traje blanco No sé por qué Pero van así Y aquí tenemos a los dos Que van a atarrizar ¡Ay! Bueno, vamos a ver Que ya tenemos que estar cerca de Mismus Si no estoy equivocado No veo un carajo Eso es Kervin Ahí está Mismus Vale Y yo en teoría Si cojo Le hago Añadir maniobra Y si hago así Me cuesta muy poquito Estos son 200 kilómetros 200 kilómetros Son 30 y tal A ver 155 es suficiente Y ahora si hago así Vale Y luego haré así Ahí hay maniobra Menos ¡Epa! Quieto Chato Chato ¡Uf! Vale 145 169 Y recta Vale Pues vamos hasta la siguiente maniobra Vamos a ver Un minuto Un minuto Y no Que no es No es otro lado Es esto Vale Vamos a ver Un poquito Y parado 41 Vale 647 En este depósito Vale Pero yo creo que cuando volvamos Pasaremos bastante combustible Creo Vale 31 segundos Vamos a aumentar 5 4 3 2 1 Y iniciamos Con muy poquita potencia Porque Mimus Tiene muy 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 poca gravedad A ver Vamos ahí Con mucho Cuidado Vale Suficiente Vale Y ahora ya 184 Joder Madre 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 Que se nos van a quedar Ya verás Es que lo estoy viendo Pero se nos van a quedar aquí Otras caos Otra vez Me cago en Ay Dios mío Bueno Vamos a ver 50 segundos Bueno Ya veremos Yo creo que con 800 Volvemos Pero Volver no es el problema El problema es que yo quiero Bueno Ya veremos Ya veremos 12 segundos O sea Fumba Quieto Chaval Por los pelos Guardado 420 A ver Cómo está Ese depósito Madre 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 Aquí tenemos A Valentina Y a Al Moro Vale Piloto Valentina Que es piloto Y al Moro Que es científico Vale Bien Controlamos Desde aquí Me cago La leche Puta Bueno Pues Date quieto Que te ahí Que te ahí No te me muevas Vale Y aquí Desacoplar No nos ha dado Un tortazo De milagro No Nos ha dado Es que nos ha dado Un tortazo Porque la computadora Mierda Como hay un piloto Se ha puesto ahí Buf Que tortazo Nos ha dado Guapo Vale Veo que esto No No para Ey Ey Que coño tío Controlas de aquí Venga No tienes No tienes Rodas de reacción O que tío Que coño pasa aquí Tío Que no para Si yo lo muevo Tú me tienes Que estar Vacilando Esto no se mueve O que En serio ¿Por qué no se mueve? No tengo Ah tío De verdad No tiene Ruedas de reacción Me cago En la hostia Tío Vaya Fallo Voy a tener que usar El El monopropelante De verdad Ostias Tenemos un problema De los gordos Pero De los gordos Que fallo Más Gordo Chaval Pero Fallo No se puede mover Si no es con Putos Madre mía Mira Vamos a Vamos a intentar Atarizar Ahí sí Si tengo el motor Puesto Sí Menos mal Ay Dios mío Dios mío Esto va a ser Muy complicado Pero muy complicado No me la haría Venir así No me las veía Venir así No Para nada Para nada A ver Madre mía Madre mía Esto es un problema No nos podemos Mover Si no es con Los estos Uff Bueno Vamos a iniciar El descenso Y que sea Lo que Dios quiera Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver Quiero intentar Hacer un truquillo Luego Pero Joder A ver Pensaba que esto Tenía Ruedas de radiación Y no tiene Uy que fallo Que fallo Chaval Vale Salto hasta aquí Vale Estamos ya prácticamente En la superficie Y Uy Dios A ver Con el motor Que vaya girando Vale Bueno Con el motor Más o menos Gira Gira Vamos a quitar esto Vamos a Quitar las luces Bueno Técnicamente Con el motor Si que va Y este Combustible Nos hace falta Mogollón Bueno Estamos desacelando Bueno Pues aterrizar aquí Es bastante sencillo Como podéis ver Vale Yo voy a inventar ahora Uy 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 Los motores Al máximo Si le damos aquí Vemos La cabina Vale Vamos a seguir bajando Porque tenemos Esto como tiene tan poca gravedad Es lento No Lo siguiente A ver Bueno Pues esto es Mimus Vamos a aterrizar en Mimus Con un cohete Con un Módulo de De aterrizaje Que Que no podemos girar Si no es con Con monopropelante Y diremos Nada Poquísimo Y siempre En contra Hay que quemar Ay Dios mío De verdad Que cagada Pues para Para luego Bueno no Que en monopropelante Tengo el otro lado Con que haga una órbita Claro Eso es suficiente Con que esto haga una órbita Y luego ya Maniobraré con la otra Bueno si Eso puede tener solución Vamos ahí Quítico Vamos ya Descendiendo Luces Ruta final Ruta final Oh Dios mío Nos vamos a meter Una toña guapa Qué puta Cagada Por favor Quédate de pie Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Que puta potra No me lo creo Que potra Hemos tenido Tío Quieto 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 Por favor No te muevas más No te muevas más No te muevas más No te muevas más Quieto Ahí No te muevas más Ay por Dios Que potra Ala Extender Madre mía, madre mía ¿Y por qué se cae? A ver, voy a soltar todo, a ver Si se estabiliza de una puta vez ¿Esto está roto? ¿O se ha roto alguna o qué? Hostias, tío A ver, observar 125 de ciencia, me lo quedo A ver, ¿qué más? Esto, observar 50, vale ¿Pero por qué puñetas está así, tío? Registro de temperatura, 40 Esto, registro de datos 150, vale Almoro Vas a ser el primero En bajar Uy, 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 uy Uff Uy, por Dios Hostia, como tenemos el cubete, mal asunto Y... Toma ya Tenemos nuestro primer Kerbal En Minmus Que la verdad es que es muy... Para que os hagáis una idea de la gravedad que hay aquí Si pego un salto Salgo disparado O sea, es que la gravedad es mínima Casi como un asteroide Ahora yo activo esto Y cuando voy bajando Voy frenando, porque si no me pego una toña guapa Pero, uy, uy, uy Es que no sé ni para qué he puesto escaleras O sea, peso muerto Bueno Vamos a tomar una muestra de superficie 50, toma ya Informe de EVA, 40, toma ya Y vamos a plantar Y hacer un momento brutal Vamos a quitar esto Y decirle, plantemos bandera Y va a plantar Una super bandera ¡Tarán! De Araseo Gaming Y vamos a llamar esto Primera No, primer Aterrizaje En Mimimos Por Todo Lo alto Por Araseo Gaming Y un Yeah Y ahí se queda grabada Leer placa Por todo Lo alto Por Araseo Gaming Yeah Y ahí tenemos Araseo Gaming Que acaba de Aterrizar y conquistar La primera luna La primera luna Que es la más fácil Y ya Dios mío Esto como va Y aquí vamos a recoger El experimento Y subir A ver Vamos a ver Si me deja esto Subir un poquito Recoger Recoger datos Sí, borrar datos Me da igual Oh, que nos hemos caído Vale, vamos a subir Otra vez a la nave Porque es que esto Es que no me la voy a jugar Vamos Agárrate Agárrate No Agárrate 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 No, no No te echo subir Uy Dios Como te amas el cohete Me muero Es marcar No Oh Uy 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 A ver Macho Gírate Y por favor Sube tranquilo Venga, vamos Hay que conseguirlo Conseguirlo La B La B La B Con la B Con la B Con la B Con la B F agarrarse Ahí estamos Oh A ver Vale Vamos a meternos dentro Vale Esto cerramos las puertas Que no tenemos nada más Madre mía Que susto Que mal lo he pasado Vale A ver Tenemos que ir a Un ángulo de 90 grados ¿No? Vale Vamos a ver Ay Dios mío Dios mío Aquí tenemos bastante Y ahí también Vale Vamos a Despegar Vamos a Yo no sé Si estamos Yendo bien o mal A ver La órbita Que está generando Tú A ver La órbita Que va a generar Esto sí que va a ser Bueno A ver No Por Dios Por Dios No Tan al sur No Hijo Puta A ver A 90 grados 90 grados Por favor 90 grados Ahí Quédate Quito ahí Ahí Esto tiene que girar Deje subir más Venga Sube más Sube más Cabrito Sube más 6.000 metros A ver si me la voy a Me la voy a toñar Vale Uff Adiós Macho Yo la siguiente misión Vamos a hacerlo De la luna normal Que es que esto es Súper estresante Y bien preparados Es que esto no puede ser A ver Venga Hay que bajar más Para que esto sea Lo más recto posible Por favor Venga Venga Baja 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 Perfecto 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 Venga Sigue bajando Tenemos que tener Este ángulo Venga Sigue Sigue girando Vale Esto lo hago Porque cuanto más abajo Esto más sube Para tal Vale Esto Vale Aquí Como es más o menos Está casi Está casi Está casi Está casi Corre Ponte Progrado Ponte Progrado Ponte Progrado Vale Venga A ver Ahí Madre mía Madre mía Esto cuanto está A 150 kilómetros Vale Vamos a ponerlo A 40 kilómetros Que es que no quiero gastar combustible Nada Nada Que necesitamos todo ese combustible Para volver Con las dos naves Además Y luego engancharnos Con la estación espacial Vale Vamos a ver Ay mi madre No 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 A ver Y ahí maniobra Vale No No Esto Yo no quiero Esto así A ver Espera Establecer como objetivo Aquí Joder Tío Me cago en todo A ver Cuanto me va a costar aquí Y ahí maniobra No mucho Vale Cuesta poco dinero Bien Vale Pues eso así Y luego quiero Hacer esto Vale A ver A ver Así Ahí 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 Vale Así por lo menos Yo que sé Vale Madre mía Que complicado Sin poder girar Pero lo vamos a conseguir Una vez que ya esté en órbita Ya tomamos el mando de esta Y ya Eso tenemos Para poder girar bien Dios que complicado Dios mío Está siendo este capítulo Madre de Dios Y va a ser largo Por lo que voy a ver Y esto ya nos da igual Porque podemos utilizarlo Para Para girar Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Quinto parado ahí Ahí Vale Quinto parado ahí Y Quinto Y empezamos a quemar Yo ya empiezo a quemar Yo no me la juego Yo no me la juego Madre complicado Y con el SAS Ese Activado O sea No os queréis Vamos 0,2 Muy bien Vale Y ahora ya Vente para aquí Por Dios Uy No me la pegaría ¿Verdad? O sea Uy Uy Pasamos rozando Pero no me la pego Uf Uf Vale Y esto parado Vale Progrado R Venga Ponte progrado Vale Quinto Y ahora Empiezo a aumentar Esto está 0,2 Bien 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 60 60 93 120 Pero Si 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 Salta el tiempo Hasta aquí A ver Quieto parado La R Venga Vete ahí Colócate Empiezo Empiezo a 116 128 Oye Suficiente No voy a tocar más Porque madre de Dios Y tenemos 1481 Que cuando esto Nos lo quitemos Va a ser mogollón más Vale Extender panel solar Ya decía yo Que esto se movía raro Uf Vale Extender panel solar Esto se queda aquí Venimos aquí Cambiar A ver Este pequeño Hombrecillo Que es nuestra Salvación Vamos a ver Esta vez Hacemos objetivo Añadir maniobra Vale A ver Quietos 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 Que lo vamos a conseguir ahí Separación Muy bien Vale Que puta suerte 0,7 No Un poquito menos No 0,7 0,6 Ala Y 4 Ay que gustazo chaval Me gustazo Vale Perfecto Uf Menos mal Que es que mismo Claro Lo bueno que tiene Es que Me cuesta muy poquito Cuesta muy poquito Hacer maniobras Porque la gravedad Es muy muy pequeña Pero joder Que mal lo he pasado En este episodio Por Dios A ver Vamos allá Esto tiene que ser Exacto Exacto No lo siguiente A ver Vamos a ver 47 segundos Aumentamos Es que no quiero Quiero hacerlo rápido ya Porque si no se nos va a alargar el episodio Mogollor Vamos a ver 9 8 segundos 0 Nunca había conseguido esto Vale Vale Exacto 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 Madre mía Que bien Vale 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 Ahora en teoría Tenemos que ir acercándonos Vale Vamos a Salto hasta ahí Salto hasta ahí Ahí está nuestro objetivo Vale Y cuando lleguemos a Vale Vamos a quedarnos a 7 kilómetros Técnicamente Si está todo correcto O sea 0,7 Perdón 0,7 kilómetros O sea 700 metros Órbita Yo quiero Superficie Objetivo Para no destruir Los paneles solares Los vamos a quitar Esto también Lo vamos a retraer Apagamos las luces Para ahorrar energía Vale En teoría A ver Que nos tenemos que acercar Mogollón A ver 1,7 Vale Muy bien 1 kilómetro 700 kilómetros Esa más tarde que vamos a pasar Vale Ahora ya Empiezo A quemar Objetivo Distancia Cero Vale 0,1 De acuerdo De apuntar a acción De están ellos Con que gusto Este que puedo girarlo Por Dios Sin usarlos Oh Madre mía Vamos allá Aumentamos Saco Vale Y preparamos Para quemar Hacia atrás Y con el sol Que me da En toda la cara Vamos a ver 600 Espera Guardado Guardado Que si no Uf La lío 500 metros 400 Siento ellos Oh Dios Vale Dime que estás aquí Aquí está El puertecito Están los objetivos Y Controlar desde aquí Vale Ay por Dios Que bien A ver Quieto Ahí Ahí Parado A ver Esto Es así A ver Luces que no veo Es que claro No tengo puesto Ni luces A ver A ver A ver Vamos allá Uy 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 Segundo informe De tripulación Aquí Me ha ido a China Vale Justito lo veo No 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 Quieto No tan rápido 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me va a dar patatú. Vale. Atención a la jugada, señores. Entonces, aquí. A ver. Aquí yo cojo. Le doy al alt. Y aquí. Entrar y entrar. Vale. Muy bien. Esto no tenemos nada. ¿De acuerdo? Así que esto. Espera, primero. Guardar. El panel solar. Vale. Esto nos hace falta. ¿Os acordáis cuando os he dicho lo del peso? ¿Veis? Esto es el total que tenemos ahora, ¿no? Se supone. Bien. Yo ahora lo voy a separar aquí. ¡Qué susto! Y aumentado. Vale. Que por cierto, esto tiene que estar así. Aquí. Cogemos. Que meta todo el polvorante líquido. Vale. Aquí. Que entre todo el polvorante líquido. 800. Vale. No entiendo la mierda. ¿Por qué coño? Esto no... Entonces, aquí la jugada maestra sería que pasamos los Kerbalt aquí a aquí. Pero es que coño. Aquí tenemos espacio para uno. Tenemos solo para uno. Si tuviésemos para más. Ay, por Dios. Es que aquí tiene que haber metido solo uno, no dos. Y por cierto. Revisar Storytata. Aquí. Informe. Claro. Aquí quiero. Controlar desde aquí. Transferir tripulación. No. Es que aquí. ¿Por qué coño esto teníamos antes más? No, no entiendo yo. Bueno, propelante. No, le pongo. Un cagado. Ay, 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 ay. Decisiones, decisiones. Madre mía, madre mía. Bueno, señores y señores. Vamos a dejarlo aquí. Sí, porque tengo que ver qué puedo hacer para volver. Porque tenemos suficiente para volver, pero no podemos entrar con ellos dos. Tenemos que ver. En el próximo vídeo veremos cómo podemos volver y acoplar a la estación espacial. Y ver si ya, con toda esa ciencia, nos genera suficiente para luego poder establecer una base lunar en condiciones. Porque a mí no pienso volver. O sea, con lo mal que lo he pasado. Porque además con la poca gravedad. Pero en la luna sí que podemos hacer bastante más cosas, más chulas. Bueno, amigos y amigas. Vamos a dejarlo aquí. Yo voy a dejar el panel solar extraído. Y en el próximo vídeo veremos cómo podemos hacer para que vuelvan nuestros queridos astronautas. Un saludo a todos y la próxima nos vemos.